Regresa a Quito, la feria automotriz más esperada del país. Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas en autos, SUVs, camionetas, motos y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Evento oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEA. Preferimos Diners Club.